Los secuestros en el estado durante el 2017 crecieron al doble en comparación con 2016, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez. Enfatizó que estos casos se han registrado entre los mismos miembros del crimen organizado y no entre la sociedad civil. De secuestros en donde hemos visto un incremento importante en el número de secuestros en Oaxaca en este año, sobre todo en la región de La Cuenca, en la región de La Costa. A comparación del año pasado, la cifra se ha duplicado. Tenemos exactamente al día de hoy 53 delitos de secuestro denunciados. Y la gran mayoría se denuncia, muy pocos no se denuncian. Tenemos una unidad especializada en atención a delitos de secuestros que reacciona de forma muy profesional. La gran mayoría de los asuntos de estos 53 casos los hemos resuelto. Pero sí hay que decir que en este caso en específico, en este tipo delictivo, sí hemos visto un incremento del número de secuestros. La Cuenca del Papaloapan es la región donde más se han presentado este tipo de levantones, ya que son cobros dependientes o por conflictos entre los diferentes grupos delictivos. Vasconcelos Méndez mencionó que todos estos casos han sido denunciados ante las autoridades y suman más de 50 en Oaxaca. Informo que afortunadamente en 2017 no se presentó ningún secuestro a empresarios o sociedad civil que realice actividades lícitas o profesionales. No se está secuestrando a personas que realizan actividades como todos nosotros, profesionales, de forma cotidiana. Se está normalmente, en la gran mayoría de los casos, secuestrándose entre personas que pertenecen a la delincuencia. Se levantan personas que se exige en virtud de alguna deuda anterior un pago de rescate. Nosotros, en virtud de atención a víctimas, por supuesto que iniciamos y atendemos como secuestro. Pero también es importante aclarar esto. Ningún comerciante ha sido secuestrado, ningún empresario ha sido secuestrado, ninguno, por lo menos en 2017, ningún miembro de la sociedad que creo que nosotros ha sido secuestrado. Finalmente reiteró que sí es un fenómeno preocupante el hecho de que hayan aumentado alarmantemente los casos de levantones o secuestros, pero es el modo de operación de los grupos delictivos en el país y el Estado no es la excepción. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.